¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Señores! ¡Esto está molesto! ¡Está resentido! ¡Señores! ¡Resentido con los congresistas! ¡No! ¡No puede ser! ¡Está más caliente que panza de anticuchera! ¡Y poto de chofer de microbus! ¡Ellos! ¡Los congresistas defienden a capa y espada su bufete! ¡Señores! ¡Y él salió a las calles para que el público se manifieste! ¡Y justamente ahí veo un caballero! ¡Le pregunto! ¡Y bien caballero! ¡Seguro está indignado por lo que está pasando! ¡Caballero! ¡Caballero! ¿Qué opina del famoso bufete de los chongresistas, señor? ¡Te respondo si me deja que sea tu masajista! ¡Ay! ¡Horror! ¡Qué roche! ¡Otra vez! ¡Padre Maristín! ¡Qué hace usted aquí! ¡Qué hace metido en todos lados! ¡Qué pesado es usted padre! ¡Más metido! ¡Es más espeso que... ¡Yaco es que nace! ¡Oye! ¡Pero qué antipático! ¿Qué tienes? ¿Por qué me ataca? ¿Qué culpa tengo que en todos lados estoy? ¡Aparezcas tú! ¡Harto metienes! ¿Qué quieres? ¡Ubíquete igualado! ¡Todos los sábados es lo mismo! Bueno padre, yo solamente quería que opine de la alimentación de los chongresistas en el Congreso ¡De esas comilonas! ¡Todos pagamos los peruanos! ¡Todos los peruanos pagamos eso! ¡Pero muy molesto! ¡Muy molesto! ¡Más que rabioso! ¿Cómo es posible que el pueblo no tenga que comer y los tragan todo el día y los dejan comer? ¡Son unos comechados! ¡Mermeleros! ¡Así que por eso he decidido mandarme a la presidencia de la República! ¡A la presidencia! ¡Qué bueno! ¡Voy con todo! ¡En cuerpo y alma! ¡Ahora todos quieren postular! Entonces yo me pregunto, ¿qué tienen ellos que no tengan el padre Maritín? El padre Maritín tiene todo y más... ¡Ah! ¡Padre, por favor! Así que en estas elecciones, marca, ahí está, los tres patos culecos. ¡Sí! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Ah, se mamó! ¡Señores y señores! ¡Pero padre, esto es una primicia! ¡Usted será candidato a la presidencia! ¡Y dígame, padre! En esta aventura... Dígame... ¿Estará solo o lo acompañará ese tipejo que nunca se despega ni por un momento de usted, padre? ¡Ay, por favor, señor periodista! ¡No me malure el día en mi nueva faceta como político! ¡Yo no quiero gente que me arreste, sino que me sume o que me divida de pan en pan! ¡No quiero sanguijuelas a mi lado! ¡Estoy harta! ¡Digo, harto de los parásitos! ¡De estos vampiros de cono! ¡De esos chupacabras de asentamiento humano! ¡Yo voy solo y me rodearé de gente que aporte ideas para mi campaña! ¡He dicho, Maritín, presidente! ¡Ra, ra, ra! ¡Maritín ganará! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Hasta allá te he escuchado, hasta la losa, te he escuchado, ¿eh? ¡Sí, claro! ¡Ah, sí! ¡Hasta acá yo loco! ¡Sanguijuela, parásito, vampiro de cono! ¡Que yo resto y que no sumo! ¡Claro! ¡Que paro rascando, que no soy necesario! ¡O sea, dónde quedó eso de que, Samircito, tú serás el primer damo del país! ¡Sí! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Tú estarás a mi lado apuntalándome, ¿verdad? ¡¿Dónde quedó eso?! ¡O sea, ante la prensa me niegas! ¡Ah, pero en la intimidad te chorreas todo distinto! ¡No! ¡Qué rojo! Dios mío, ¿por qué me castigas con este tipejo? ¿Por qué no te fumas? Ahora soy candidato político, estoy en otro level. Pronto seré presidente de la república y quizá te dé un puesto como limpiabaños en palacio de gobierno, limpiando los inodoros, pero no con cepillos, sino con la lengua. ¡Listo! ¡Ya escuchó! ¡Lárguese usted! Cuando el padre gane, ni siquiera lo llamará para que limpie los baños. ¿Qué es eso? ¿Para que trapee con su lengua, padre? ¡Eso es lo que tiene que hacer! ¡Puchifuera! ¡Guácara, lárgate! ¡Vámonos! ¡Chavo! ¡Me atacan en mancha! ¡En mancha! ¡Ya somos pareja! ¡Es una zapatilla, no te haces loco! ¡Graciado! ¡Qué bien, bien! O sea, oye, tú que tienes un secreto, ¿qué es un secreto? ¡Tienes tres secretos con nombres todavía! ¿Quieres que lo diga? ¡Ay, Dios mío! ¡Lo digo! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo voy a quemar porque luego no le salen contratos! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Y tú que me atacas? ¿Tú que me atacas qué? Por soltar toda esta vaina, ¿ya? ¡Tú vas a ser presidente! ¡Mírame! ¿Sabes qué? ¡Mírame por última vez! ¡Ah, sí! ¡Mírame por última vez! Porque cuando yo me vaya, nunca más vas a ver esta cara de bebé. ¿Qué? ¡Será de bebé fumón! ¡Pero qué alegría! ¡Al fin libre! ¡Se fue el ancla de mi vida! ¡Ya me siento ligero! ¡Como una plumita de cisne! ¡Qué cisne! ¡Será de gallinazo esa pluma! ¡Ay, por favor! Antes de irme, diré todo. ¡Lo soltaré todo! ¡Cosas que tengo acá en la garganta! ¡Ah, sí! ¡Atorado! ¡Sí, atorado! ¿Vos sabés, ya? Por ejemplo... ¡No pasa nada! Voy a decir todo como, por ejemplo... ¡Es atorado! Que yo soy el que le pasa el aparato por la espalda al padre! ¡Madre! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre! ¡Horror! ¡Madre, cómo es eso? ¿Qué es el que le pasa? ¡No! ¡El aparato por la espalda, padre! ¡Hable! ¡Explique a la presa quién es eso! ¡Hable! Mire, lo que este insecto es vividor de tracas quiere decir que como estoy en campaña política, me estreso mucho y él me pasa el masajeador por la espalda, claro, para relajarme porque el aparato tenso, ansioso y estresadísimo. A ese aparato te referías, ¿no? No, él me refería al otro, el aparato... ¡Como cura! ¡Como cura! ¡Padre, me asustó! ¡Padre, me asustó! Y, padre, dígame, ¿cuáles son sus propuestas como candidato a la presidencia, padre? ¡Padre, el pueblo lo escucha, padre! ¡Millones de personas me escuchan y me aplauden! ¡Gracias! ¡Qué buenas figuritas! En primer lugar, capaz de a los corruptos, todos mochados, luego le haré mirar a desprecio a los secuestradores y fusilaré a los vividores. ¿Qué pasó? ¡Cincuenta balazos en el mismo hueco! Creo que hay ropa tendida, sorry, papito. ¡Ay, así estamos! ¡Hola, bro! ¿Ahora quieres fusilarme? ¿Cuándo antes querías que yo te fusile? ¡No, no, no! ¡Está bien! ¿Sabes qué, compadre? Antes que me mandes al pareón, diré algo que tengo acá en la garganta. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Mira cómo tiemblo! ¿Quieren que lo diga? ¡Lo diga! ¡Lo menciono! ¡Lo voy a decir! ¡Di lo que quieras! ¡Yo, yo, este pechito! ¡Que le mueve de arriba, para abajo, izquierda, derecha, al centro, adentro! ¡El Totó, el padre! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pasó! ¡Horror! ¡Qué fue! ¡Padre, explícanos, por favor! ¡Explícanos cómo es eso que este tipo lo mueve para arriba, para abajo, para el centro, para adentro, para adentro, para... ¡Ay, el Durastlito! ¡El Totó! ¡¿Cómo es eso que le mueve el Totó, el padre? ¡Lo que pasa es que esa basura me estaba dando clase de baile! ¡Y yo quería bailar! ¡Mueve el Totó! ¡Mueve el Totó! ¡Totó, totó, totó, claro! ¡Bien que te gusta! ¡Y él me ayudaba a moverlo! ¡Era mi bailarín activador! ¿Por qué piensan mal, por amor de Dios? ¿Sabes una cosa? ¡No puedo perder mi tiempo con este tipo de persona! ¡Me voy a seguir con mi campaña! ¡Maritín presidente! ¡Maritín al palacio! ¡Besos! ¡Gracias! 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 ¡No se olvide, padre! ¡Pato en pado no pega! ¡Ay, no padre! Usted me prometió que si ganaba... ¡Yo iba a ser su ministra de la mujer! ¡Yo presidente... ¿ministra de la mujer? ¡Pero, Rosario! ¡Pero! ¡Pero tendrías que operarte... ¡Zapató! ¡Ay, no padre... Pues, entonces, ministra de El ambiente... ¡Aly, claro! ¡Nuncus! Dígame. ¿Este qué vino? ¡Ah! ¡Este! ¡Este de acá! Es vino Canela. ¿Vino Canela? ¡Si! ¡Dus cupitas si sientes mi bella! ¡ Azeridera! ¡Alcelia! y ya sabes en estas elecciones vota por el padre maritín maritín al palacio vota por su plancha y ya sabes si me das tu voto yo te doy el ya sabes si gana el padre maritín para presidente me puede meter harto diente estoy rica y apretadita hasta me parejo la carol g la bichota será la viejota ay envidiosa se mamó